Música Yo al jugador bueno lo contemplo, independientemente del acto de nacimiento, independientemente de la nacionalidad Así que no tengo ningún problema en ese sentido, pero si veo igualdad y circunstancias entre el mexicano y el extranjero, yo le voy a dar Más apertura o más predicción al jugador mexicano, me parece que ahí como técnico tenemos esa responsabilidad Si están en igualdad de circunstancias, me parece que la balanza se tendría que inclinar por el mexicano Hablo de técnicos y hablo también de directivos a la hora de las contrataciones Me retiro muy temprano de mi carrera de futbolista, a los 32 años Tuve una serie de lesiones que provocaron el retiro más temprano de lo que yo pensaba A los 32 años me retiro y posteriormente estuve un año totalmente sin hacer nada No me pasaba el fútbol por la cabeza en lo más mínimo Descansé totalmente, desde los 16 años jugaba fútbol profesional A los 32 me retiro y posteriormente coincidimos con Daniel Guzmán, que somos muy amigos Nos retiramos casi parecido y estábamos de flojo los dos La pasamos muy bien y después de un año decidimos prepararnos a entrenadores A mí me gusta mucho el ascenso, es el torneo más ingrato y más injusto Y ponlo en tu revista, no tengas miedo El torneo más ingrato y más injusto del mundo Del mundo, en un año solamente uno es el premiado Y no hay segundo lugar Hasta el año pasado eran 13 derrotados y un campeón Hoy va a haber 17 derrotados y un campeón Muchos, sí, hoy hay muchos Y aparte el marketing hace que los grandes entrenadores nos fijemos Lo que hace Klopp, lo que hace Guardiola, lo que hace Mourinho Pero por esencia me quedo con los que me formaron de Chile Con los que estuve en las formativas en Uruguay Con aquel primer entrenador que tuve cuando me recibieron en divisiones formativas Jesús Rodríguez, con el que me hizo votar en primera división Que va más allá de la táctica Que me dejaron valores humanos que traspasados al fútbol hoy valen tanto Todo, yo sí soy un gran consumidor de fútbol Todos los veo Todos a todas horas, a todos los canales, a todo, a todo Más afín, pues el español Más de placer, el inglés Más lo que no hay que hacer O lo que va en contra mía, el italiano Espectacular el alemán Pero sí te veo a todos Caído, caído a llorar el argentino A llorar, hijo, a llorar Si tuve las estadísticas, la semana pasada La mejor entrada En aficionados en la liga En el ascenso Fuimos nosotros, metimos 8200 gente Cuando estábamos metiendo 3000 y 4000 Y ahí vamos poco a poco Un equipo que juega bien Se rumora de que juega bien Y el rumor provoca que vayan otras gentes a acompañarte El propósito de esto es llenar el equipo Que no haya ninguna butaca vacía Y ningún lugar de, como lo dijo la golpe algún día Que no se vea el cemento Que se vea gente en el estadio Y el objetivo es ese Que el equipo juega bien Que juegue bien Que emocione a su afición Y que el rumor se corre Que jugamos bien Y que el equipo sea protagonista Hombre, tiene que ser Tiene que ser Guardiola Tiene que ser Guardiola Dos, dos cafés en mi vida con Guardiola Y, hombre, desde la más Desde cómo toma la tasa Es totalmente diferente O sea, ¿quién se atreve a quitarles las donas Que se meten los jugadores alemanes del Bayern Antes de cada entrenamiento? O los panquecitos Entonces te quitan las donas Te quitan los panquecitos Y te juega el fútbol que te juega Hoy, el fútbol mexicano Es uno de los En América En todo lo que es América Desde América del Sur Hasta América del Norte Creo que potencialmente Por características Es uno de los fútbol más Más atrayente Para los entrenadores Y hoy, ya para destino Los futbolistas también Todos miraban antes a Europa Y hoy México es una plaza Muy importante Y muy interesante para todos